Y arriba los invitados Y arriba nuestra pescada ¿Cómo lo mueven? ¿Cómo lo mueven? ¿Cómo lo mueven? Y ya llegó la luz ¿Y dónde están los invitados? ¿Dónde están los caballeros? Y le damos a los que están sentados Ya se cansaron los que están sentados Vamos a bailar con las pentejadas todos Los que están sentados O serán multados Claro ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que salga! ¡Muérdelo! 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 Y nos vamos con el siguiente tema Solicitando Contraciendo A las festejadas Y a su madrina y a su mamá Y a toda la familia Medellino Quieren el compas Y a toda la familia Carrasco Y los que están sentadas y sentados Compadito Raúl Será muy caro Ya te dijeron Me ha mandado un mensaje La persona que no baile Será muy caro Y llegó Es la orquesta Alégrate Y el otro Y el otro Es la orquesta Es correcto Y volcaron al mundo Volcaron al mundo Y arriba la madrina Y arriba la madrina Y el otro Y el otro Vuelta Y que manito Los manitos Y el otro Y que manito Y que manito Y que manito Y que manito Eso Y el otro 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 El amigo Lázaro Delino Allá en la Nueva Americana ¡Hola, compadre! ¡Vámonos amigos! ¡A todos los paisanos! ¡Los revijan allá! ¡Los de mi campanita compadre! ¡Vámonos amigos! ¡Los de mi campanita! Y arriba y para más, señor Y arriba y para más, señor Y en una fila, y venga Y todos como dificilitos anticos Y todos siguiendo las festejadas Vengo seguiendo las festejadas con un gusanito feliz Venga Lexa, venga Lexa, arriba Lexa, y arriba Lexa Y ahí está la orteza musical de los hermanos Bipiá Bipiá Y arriba y pa' allá Y arriba las mujeres A ver todos juntos con las palmas arriba Palmas arriba, venga Y las palmas arriba Todos juntos con las palmas arriba Palmas arriba, mujeres y hombres Palmas arriba, mujeres y hombres ¡Bien! Ya se le puede, papi Ya se le puede ¡Bien! Sigan bailando, sigan bailando, sigan gozando, sigan bailando. Y no pierden el paso, no pierden el paso, y arriba la festejada. A ver, a ver, una bulla para la festejada. Y otra vez, y una bulla para Nexa. Una bulla para Madrina. Y una bulla para mamá. Y una bulla para papá, que se encuentre en los Estados Unidos. Y que siga la fiesta con eso que dice y suena, hermano Mejía. Y siga la fiesta. Y para que la viviente la venga Nexa. Con todos sus seres queridos, amigos e invitados. Que siga la fiesta. Que siga la fiesta. Y una bulla para mi. Gracias por ver el video. ¡Guau! Ahora Luz. ¡Ratatatú! ¡Allá van con los abuelitos! ¡De la lima lenta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y saludito de la buena! ¡Para todas las familias de Palata! ¡Ay! ¡Renico! Y allá van los paisanos que renden con los Estados Unidos. ¡A la familia Juárez! ¡La familia Merino! ¡Tarrazo! ¡A la amigo Lázaro! ¡Y cuando los paisanos con aquellos hombres! ¡Gózala! ¡A la familia Juárez! y seguimos ya se cansaron no los escucho ya se cansaron eso y estamos a la hora en la media hora de la rochera y saludos para don Lázaro el abuelito gracias tío hombre gracias vitaminas para el baterista y nos vamos con más temas tradicionales que dice así y dice así y dice así y vamos a bailar con nuestras festejadas mi gente y Alex Chicoa Alex Chicoa que va ahora de Bouladam para DJ Chafunet el centro de la nacional para ingeniero de luces Bouladam 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 en el palata temas tradicionales en la región de Cayanea y no a la costa Guaqueña y arriba la festejada y arriba y seguimos 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 y así como vamos bailando queremos verlo con las palmas arriba ver mujeres y hombres parejos con las palmas arriba con las palmas arriba palmas arriba todo el mundo palmas arriba todo el mundo palmas arriba todo el mundo palmas arriba palmas arriba palmas arriba palmas arriba y recordando temas tradicionales en toda la región Guadalito desde la Mistelga Baja y toda la tierra y toda la tierra y toda la cosa Guajaqueña y después el carnaval para mi gente eso dice saltando 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 todo el mundo saltando saltando y arriba el abuelito hola 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora, mujeres! ¡Ahora, mujeres! ¡Échale, pariente! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Y cómo mueven las mujeres! ¡Eso padea! ¡Eso cintura! ¡Ay, bolosa! ¡Y eso no va! ¡Vaya, para Luis Adán! ¡Valdiña Magallones! ¡Ay, les regó la Magallones! ¡Y ese grito en canata! ¡Ah, mujeres! ¡Ay, les regó la Magallones! ¡Suscríbete! ¡Y dice! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo la cadera! ¡Muévelo, muévelo la cadera! ¡Para allá, tu papá! ¡Para allá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ca' de Dios! 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 ¡Pu! Muábelo, muábelo. ¡Llega, muábelo! Saltando, saltando, saltando todo el mundo. Saltando, saltando, saltando todo el mundo. Saltando, saltando, saltando todo el mundo. Saltando, saltando todo el mundo. Y ahí vamos más. Vamos, 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 todo el mundo. Qué bonito. Ahí eres mío. ¡A la ba! ¡A la ba! ¡A la ba! ¡A esa! ¡A esa! ¡Pancha! ¡Eso, venga las palmas! ¡Fuertes los aplausos! ¡Por las pendejadas! ¡Hombre, en serio! ¿Qué onda? ¿Quieren agua? A ver, Cumpetero Por ahí se anda desmayando un camarada Que no bailó, pero Que no bailó, pero Quiere agua Agua introsagrada O agua con alcohol Agua natural Allá para las mujeres chingonas que bailaron con bebé hermano Esas mujeres son chingonas Aguantaron